Bienvenidos maníacos a la planeación para el mes de mayo. Llegó el momento de conocer cuáles son los lanzamientos que tendremos en el canal en cuanto terminemos las series que tenemos activas. Pero antes algo muy importante, como saben siempre trato de tener contenido apto para todas las edades para que también puedan disfrutar los maníacos más pequeños. Así que necesito su ayuda para que voten por su juego favorito de las siguientes tres opciones. Como primera opción tenemos peleas épicas con Dragon Ball FighterZ. Como segunda opción una aventura retro con Super Mario 64. Y finalmente como tercera opción una historia fantástica con Undertale. Como siempre dejaré tres comentarios cada uno con el nombre de estos juegos y podrán votar dando like a su favorito. Y ahora sí, vamos a conocer los lanzamientos de este mes. Detroit Become Human, un juego de acción y aventura cinematográfica que se desarrolla en la ciudad de Detroit en una época futurista en donde androides avanzados solo existen para servir a la humanidad pero todo eso está a punto de cambiar. Dark Souls remasterizado, un juego de rol y acción que es considerado uno de los más difíciles de todos los tiempos el cual se desarrolla en un mundo antiguo, oscuro y fantástico donde tendremos batallas épicas contra monstruos, esqueletos y caballeros poseídos. ¡Gracias! 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 Y así hemos llegado al game over de esta planeación maniaca, espero que les hayan gustado los lanzamientos que tendremos Y nos vemos en la siguiente aventura de Gabomanía, el canal de tu pasión y diversión ¡Vámonos! ¡Vámonos!